Amigos de Puerto Peñasco y toda la región de Sonora y Sur de Arizona, le damos la más cordial de las venidas para invitarlos a la gran fiesta a la edición 2012 del Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. Con la presencia de los equipos de Aranjero de Hermosillo, los Yaquis de Ciudad Obregón, Venados de Mazatlán y los Tomateros de Culeján. Para ello, ya se encuentran a la disposición nueve puntos de preventa para adquirir boletos como lo viene siendo Deportes Guzmán, Pro Buyers, Consultorio del Doctor Jabalera, Kila Factory, La Casona Restaurant, Teotológico de Puerto Peñasco, Joyería El Centenario, DIP Municipal y Cruz Roja. Así que recuerde, se canta el Play Ball el próximo 2 y 3 de octubre en el Estadio Francisco León García en Puerto Peñasco. ¡Gracias!